El Corte y Corte Show Dale, 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 no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas el fin Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas el fin Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino